Bueno, creo que nos jugamos media temporada, es un partido clave, lo sabemos, es una eliminatoria a 180 minutos, que también lo sabemos, y iremos el martes allá a Londres a darlo todo como siempre hacemos, tenemos un grupo extraordinario, la calidad de estos jugadores es inmensa y creo que si nosotros no lo creemos, podemos llegar a donde queramos. Voy cogiendo ritmo poco a poco, bueno, ayer fue el primer partido después de mucho tiempo que fue 90 minutos y bueno, la verdad que poco a poco voy cogiendo muy buenas sensaciones y espero poder conseguir el 100% de mi ritmo lo antes posible. Bueno, pienso que las lesiones nunca son bienvenidas, pero creo que esto a mí me ha hecho mucho más fuerte, me ha hecho madurar muchísimo más y bueno, conocen mucho más mi cuerpo, creo que a raíz de estas dos lesiones que me han pasado, todo lo que viene ahora va a ser todo bueno y bueno, esperar conseguir títulos que es lo más importante para mí y para este club. Bueno, creo que desde pequeño jugar al fútbol ha sido pues disfrutar de la vida, ¿no? Desde pequeño siempre he disfrutado lo que hacía que era jugar al fútbol y hoy en día pues creo que hay que ser feliz, hay que ser agradecido y qué mejor manera que plasmarlo en el campo, en el terreno del juego, verte alegre, verte feliz porque es lo que soy, soy una persona muy feliz y muy alegre y creo que en el campo lo demuestro en tanto de entrenamiento como fuera del campo. Sí, me estoy acostumbrando poco a poco, está claro que lo más importante es el idioma y estoy dando bastantes clases a la semana, pero bueno, todavía no lo estoy hablando, pero voy entendiendo cada vez más al entrenador, a mis compañeros y bueno, espero poder adaptarme lo más rápido posible, llevo muy poco tiempo aquí y espero que después de este año pues ya pueda comunicarme con tanto con el entrenador como con mis compañeros en alemán. Estoy con muchísimas ganas, muchísima hambre de empezar estos partidos, de disfrutar, de disfrutar sobre todo en el terreno del juego que es donde mejor estoy, donde más cómodo estoy y bueno pues lo afronto tanto yo como el equipo con muchísimas ganas porque se viene lo más importante donde la temporada, donde nos jugamos todo y queremos estar presentes y dar mucha alegría a esta afición y a este club. Creo que están haciendo una transición de jugadores de una época, ahora están con jóvenes subiendo y creo que están haciendo un muy buen trabajo. Bueno, va a ser un partido muy interesante para el aficionado, creo que va a ser un grandísimo partido y en el cual tendremos que estar concentrados los 90 minutos del partido porque la verdad que va a ser vital. Bueno, creo que ahí la gente vive mucho el fútbol, la gente de ahí pues se aprieta bastante, luego los jugadores pues está claro que el fútbol inglés es un poco diferente al resto, es más físico y creo que tenemos que estar presentes físicamente porque el partido lo va a requerir, lo vas a necesitar. Creo que el partido de ida es muy importante y más jugando fuera de casa, sacar un buen resultado allí creo que nos puede beneficiar bastante, está claro que no va a ser nada fácil y por ello vamos a luchar desde el principio, está claro que sin olvidar que el partido llevo vuelta en casa es también fundamental y bueno, saber gestionar esos momentos de ansiada del partido donde el Chelsea seguramente apriete bastante en su campo porque bueno, juegan allí primero y nada saber gestionar esos momentos difíciles porque luego los momentos que tengamos mayor soltura pues sobre todo de cara a gol intentar estar lo más afortunados, lo más acertados posibles y defensivamente estar sólidos. Luego el partido de aquí de casa creo que sea totalmente diferente al de allí y sobre todo ser consecuentes de que son los exactos de finales y que en estos momentos en la Champions League todo puede pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!